Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este sábado Melissa Párez deleitó al jurado bailando salsa en la octava gala del Grand Show. Ella derrochó energía y sensualidad con Gran Baile en la octava gala del Dialati y así fue su presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Santiago de pie! ¡Acompaña! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!